¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! Nico, ¿cómo lo notaste? Porque debe ser seguramente el evento más importante de su vida o uno de los más importantes, se casa la hija, ¿no? Sí, bueno, la primera que se casa de las dos, ¿no? Totalmente. Es un antes y un después, me imagino, porque yo también tengo dos hijas, mucho más chicas, pero es como, viste, es una puerta que se abre y no se cierra más a una hija, ¿no? Es como cuando la primera de las dos entra en la adolescencia. Bueno, hay todo un cambio total, absoluto, que es una revolución en toda la familia. Se modifica la etapa familiar de todos, ¿no? Total. Tienen los nietos, me explico, es enorme. Entonces, yo lo noto muy movilizado, incluso afectivo, o sea, sus sensaciones están a flor de piel, están que se salen, ¿no? Que se les sale. Y más que me ha dicho, pienso en tal cosa y lagrimeo. Entonces, él está muy emocionado. Se nota que él es muy sensible y obviamente esto lo pone al máximo, a full, ¿no? Tan que lleno de emoción, digamos. Nico, contame un poquito el detrás de escena de todo esto. ¿Cuál fue el primer contacto? ¿Cuándo se juntaron por primera vez? Entonces, tengo entendido que la primera vez que fueron a tu atelier, él fue acompañado por Cati Fullock y también por Vicky, que es la asesora de imagen de la familia, ¿no? Sí, Cati vino muchas veces. Vicky está siempre. Cati vino muchas veces. Siempre lo acompañan. Son muy compañeros. Se nota que tienen una relación fantástica. Se miran, se entienden, se agarran la mano, no sé. Se nota que tienen una simbiosis maravillosa, ¿no? Y es admirable también después de tantos años que eso funcione así tan lindo, tan agradable. Vicky es una profesional de un fuste increíble, con un gusto súper refinado. Además, es una persona divina, adorable, ¿no? Un gran don de gentes, podríamos decir. Un gran don de gentes. Y bueno, la primera vez fuimos pensando juntos. Vicky traía una idea. Oba tenía una idea incompleta y les redondíe con lo que querían la propuesta. Después, la segunda. La sastrería a medida artesanal tiene una serie de pasos que hay que... Vendría a ser el equivalente a la alta costura, en donde ese vestido que se cose a mano se prueba varias veces porque se va ajustando con todas las especificidades de ese cuerpo. Necesitamos un tiempo prudencial entre 60 y 90 días. Yo entiendo que el modisto de alta costura, que no es lo mío, requiere de más tiempo, tal vez. Porque en general son prendas como más grandes, ¿no? Los vestidos son más grandes que un saco. Un saco y un pantalón. Es decir, se arman por separado. Esto se arma todo junto. Entonces requiere a veces, y como muchas veces tiene mucho trabajo, a veces de bordado de flores, a veces de los canutos o las piedras o lo que fuere. Lleva mucha hora de el armado de la tela. Entonces ellos requieren de más tiempo. Nosotros no hacemos agregados en las telas. Telas las compramos, son de fibras naturales, las mejores, no sé qué, pero no estamos dándole bordados y cosas que sí son muchas horas hombre también, ¿no? Claro, claro. Nico, cuando empezaste a hablar con Ova, con Katy, ¿qué pedidos te hicieron? ¿Qué fue lo que te contaron? Si se puede saber un poquito de esa intimidad, de cómo van a, bueno, de cómo van a encarar desde la ropa, desde las prendas que van a usar en el casamiento. ¿Qué se puede saber? ¿La camisa es de color? No, claro. Eso se puede saber. Ajá, perfecto. ¿Te hicieron algún pedido en especial? ¿O primero expusiste vos un poco tu, no sé, el panorama tuyo de todo? No, no, ellos vinieron con, te decía que, él vino con la idea de qué solapa quería. Ajá, perfecto. La solapa. Entonces, no vamos a saber en qué diseño completo está esa solapa, ni voy a decir qué solapa es. Ajá. Pero, vino con la idea de una solapa, y, y yo le di, el, el esquema del outfit, digamos, junto con, con Vicky, lo que, obviamente, estábamos los tres ahí, rosqueando esta, este, esta ley, digamos, ¿no? Ajá. Por decir, por usar un término de coyuntura, ¿no? Ajá. Escúchame, y es un outfit, eh, te, te lo pregunto, como para que lo entendamos todos, ¿no? Por ahí, no, no tan técnico, es un outfit, eh, clásico, es un outfit sofisticado, ¿qué, qué me podés decir? Bueno, entre las dos definiciones que diste, no hay ninguna, ningún, ningún versus. Ajá. Lo clásico es sofisticado, ¿ok? El que, el, el que viste clásico, y no es sofisticado, es, es, es su sencillez, la que no pone la sofisticación, ¿no? Porque los outfits clásicos, pueden ser perfectamente sofisticados. Lo que no es, es vanguardista, disruptivo, eh, y, y, alocado, digamos, ¿no? Ok. Ah. Es, es un outfit, perfectamente ubicado, para, para una, una boda, una boda tiene dos, dos, dos partes, una ceremonial, y una festiva. No importa, no importa si uno, se casa por iglesia, o por, o religiosamente o no, pero hay una ceremonia, humana, que es, incluso, previa, a, a todas las religiones, en donde, un, un, dos personas, se comprometen, a formar una familia, a hacerse fieles, o bueno, las versiones, que, las, las vertientes que puedan surgir de ahí, a estar juntos, eso, se puede, tomar, eh, desde siempre, como, como una ceremonia humana, con valor humano, después, puede ser, puede aportar lo religioso, pero, entonces, tiene un componente ceremonial, y tal vez, en la vida de, todo humano, es la ceremonia, más extendida, de la historia, ¿no? porque, después, difícilmente, uno vaya a una ceremonia, de una, de una entrega, de un premio, o de, o de un premio Nobel, o de, bueno, esos son menos personas, que van a ceremonias, ¿no? Pero, la mayoría, puede tener su casamiento, o puede ir a la ceremonia de otro, en el casamiento, y después, siempre, se festeja, la ceremonia, entonces, hay un matiz, también, porque hay, prendas, que son ceremoniales, prendas, que son ceremoniales, festivas, prendas, que son festivas, pero no son ceremoniales, entonces, hay que encontrar, un punto justo, una boda, no es tan sencillo, como parece, ¿no? No, no, totalmente, ¿cuántas reuniones, hubo, si se puede saber, desde, bueno, desde aquella primera, y lo otro, que te quiero preguntar, también, un poco, el rol, en esas reuniones, de Katy, digo, si, si estaba, más escuchando, o estaba, también, participando, demasiado, e involucrándose, con el outfit, de su marido, nosotros, bueno, Katy, es, es un personaje, total, ¿no? Es una persona, adorable, que te cae bien, desde el, hola, después, entre que es, cómica, no porque, es graciosa, sino que, pues, es cómica, a veces, hace cosas cómicas, y la encontrasen, en facetas, de concentración, que son, este, admirables, ¿no? Y además, es muy hábil, por momentos, pareciera que no, pero es muy hábil, haciendo fotos, videos, ángulos, ah, mirá, puede decir, pero, uno le da una faceta, de repente, pensativa, bueno, es un intelectual, puede ser, diríamos, ¿no? Y de repente, una practicidad, para desarrollar, una historia, fílmica, o en fotos, increíble, no sé, esa chica, tiene un montón de cualidades, increíble, ajá, qué bueno, nos vimos, tres o cuatro veces, van a ser cinco, en total, cinco o seis, cinco o seis, que para terminar la prenda, que ya está muy avanzada, ya está en un 80% terminada, faltan algunos detalles, perfecto, en los outfits de, por ahí no sabes esto, ¿no? Pero te lo pregunto igual, de Ova y de Katy, ¿opinó Oriana? ¿o no? ¿Te llegó algún dato? ¿Pudiste hablar de pronto, no sé, con ella, de lo que pretendía, por su casamiento? No, no hablamos todavía, ellos, este... Ah, hicimos una videollamada, sí, tenés razón, hicimos una videollamada, ¿con Oriana? Con Oriana, sí, porque... ¿Y cómo fue eso? ¿Le pidió algo o no? No, 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 me parece que no, no, al menos nosotros, lo que sí hicimos, fue una vez que decidimos, lo que íbamos a hacer, Ova, le escribió a los chicos, ajá, y diéndoles, si les parecía bien, y dijeron que sí, y hubo un intercambio ahí, de qué se estaba haciendo uno, qué estaba haciendo el otro, en su sastrería, ¿no? Pablo, y bueno, nada, pero todo es perfecto, es secreto. Y pulgar para arriba de los chicos, de Pablo y de Oriana, en realidad, yo te soy sincero, yo me imagino que Oriana, obviamente, pulgar para arriba y meticulosa y detallita, y a Pablo, para mí, que vayan vestidos como quieran, me lo imagino así, pero por ahí me equivoco. Sí, puede ser, no sé, hablamos con Oriana, pero ella, muy, muy, lejos de tener cierta tiranía, incluso, es su territorio, su boda, ¿no? Total. Sí, hermoso, fue, así, una respuesta muy, muy, muy abierta, muy, muy generosa. Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes, pero no te preocupes, esto no termina aquí, mantén los ojos bien abiertos, porque tenemos mucho más por compartir, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos, para estar al tanto de todo, nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!